¿Qué onda la banda? Buenos días Son las 7 y 48 de la mañana Hoy tengo nada más ni nada menos que el partido contra la SU-21 Hace mucho que no veo para YouTube Y me pareció bueno volver a arrancar con este vloggazo ¿Más como se diría? Hoy tenemos nada más ni nada menos que el partido contra la SU-21 Jugamos por medio millón, ¿sí? Por 500 mil pesos Va a ser mi primer partido ahí en potrero todo Así que nada, nos toca viajar hasta Caraza, a Lanús Más o menos unos 20 minutitos de casa Así que vamos a ver qué onda Bueno, para la gente que está viendo y capaz que me dicen ¿Qué es potrero? ¿Qué es potrero? No te entiendo Potrero viene a ser básicamente partidos mano a mano En el cual juegan por plata Ya sea 50, 60, 70, 120 o hasta un millón de pesos Y bueno, nada La gente desde afuera puede apostar por los equipos Básicamente es como un trabajo Claramente yo hoy lo hago por dirección No me dedico a esto Sino a hacer contenido de fútbol Pero nada Y está alrededor absolutamente toda la gente Entonces dispone una presión terrible Y más si estás de visitante como vamos a estar hoy nosotros Pero bueno, vamos a hacer el desayuno Y mientras tanto, nada, vamos a hacer el desayuno Oh gente Me olvidé de grabar cuando salí a la calle Hace un parco terrible Y me compré unos churros de desayuno Es el desayuno más proteico Pero bueno, ya pasa esa etapa mía proteica Así que a comerlo en ese mes Vamos a ver que encontramos la heladera Y me voy a hacer algo rico para tomar Como yo pensé que iba a tener cappuccino Pero no, no tengo cappuccino Y unos churros no da con un té Es como medio de gay que me tome un té Y estaba pensando Tomar leche blanca sola Pero veo como que no va Un café con leche podría ser, ¿no? Bueno, me voy a hacer un té Me digo de gay que me tome un té Vamos a calentar la pava Y vamos nomás Hoy la verdad es un frisco terrible El día está horrible Pero bueno Veremos cómo va saliendo todo, ¿no? Y no en la computadora Estoy haciendo boludeces Nada, no importa La realidad es que no sé cómo va a salir esto, ¿no? Nunca jugué un partido potrero Sigue jugado en el barrio Pero partido potrero así con gente metida Ahí adentro de la cancha Con tanta presión así, ¿no? Encima estoy medio lesionado Porque tengo acá Discúlpeme que me esté toqueteando Tengo pubalgia Y no me curé el todo bien Vamos a ver Pero no hay que ser cagón Hay que ser cagón Así que no importa cómo salga Hay que ir, presentarse y jugar No importa Otra cosa, convingamos también Que el team balanza Se va a enfrentar nada más ni nada menos Que a la sub-21 Así que a la sub-21 Para los que no saben Me enteran a ser como los reyes del potrero Como los número uno, ¿me entienden? Cómo enfrentarse al Real Madrid Para que se dé una idea Así que es un gran desafío Es un muy buen logro De parte de balanza Que nadie, nadie De piñafe Miren, gente Yo ya practico así Ya practicamos Para hoy La balanza Ahí va, ahí va Se escapa Se escapa Esta, ahí 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 te tiro esta ¿Voy para allá? No, para allá Con salto Ahí Olvídate, gente Hoy, hoy estoy loco Hay algo malo en todo esto Me acosté como a las 5 y pico de la mañana Y me levanté 7 y media de la mañana O sea, dormí dos horas Así que Acá armando el tecito Lo veo complicado el almuerzo, gente Yo la idea de hoy Es ir al gimnasio El almuerzo creo que va a ser como A las 4 de la tarde Porque Hola, chaval Me quedé viendo Como verán acá Miren Me quedé viendo casados con hijos Se me pasó un poco el horario del desayuno Y son las Nada más ni nada menos Que las 9 de la mañana Así que tuve 2 horas A full casados con hijos Pero bueno No pasa nada Nos vamos a hacer acá El tecito Y después Nos levantamos cuando nos levantamos Lo importante es Hacer la máxima cantidad de comidas por día Vamos desayuno El almuerzo tipo 4 Ya tipo 7 Merendamos Después hay que ir para allá Porque vamos para la casa de Frankito Roldán, gente Tendremos que estar allá a las 10 Otra cosa que estoy pensando es ¿Qué carajo hago hoy al gimnasio? Lo bueno es que yo Ayer hice piernas Así que Hoy podré hacer 3 superior tranquilamente Que no me va a pasar nada El chabón se la revivía, ¿no? Es que sí, gente Que sí Hay que Hay que dar un buen espectáculo Gente Con que no perdamos por más de 3 goles Es un logro La realidad Es que hoy después capaz me van a decir Mati te llevaste un equipo medio pelo Mati que pasó con el equipo Mati esto, Mati lo otro El equipo gente En el que primero iba a llevar No pudo ir O sea, mejor dicho Me cancelaron ayer Diciendo que bueno Que tenían que jugar Que esto, que el otro Que no sé qué Así que el equipo hoy todavía No lo tengo armado Imagínense Sí que va a ser un equipo ahí Improvisado Pero no importa Lo importante es ir y jugar Vamos a desayunar acá Los churros Mientras vemos Nada más ni nada menos Que casados con hijos Y después estoy pensando Qué hacer Estoy pensando seriamente Si dormir o no Porque yo si voy al gimnasio Tengo que ir tipo 4 y media 5 gente Pues si no se me hace retarde Viste, me da una paja terrible No le voy a mentir Así que la idea Sería levantarme tipo 3 y media de la tarde Cosa de poder almorzar Y después Ahí sí Vamos al gimnasio Y vemos qué podemos grabar de ahí O vemos si le mangueamos A algún amigo O alguna amiga del gim Que no grabe Ahí como musculamos Gente, lo mejor es churro Solo de chocolate Y nadie me lo puede discutir Nadie lo puede discutir Qué rico Ah, otra cosa importante Que les quiero aclarar gente Hay algunas partes Que van a aparecer Como recortadas o todo Porque recuerden Que yo el partido de hoy Lo streameo Entonces, qué significa eso Que claramente Como transmito en vivo Sí, que es la plataforma La cual tengo contrato Y no quedan guardados los vivos O sea, las transmisiones Se borra Entonces, por lo tanto No voy a poder grabar Capaz cuando llegue a la casa de Franco Cuando estemos ahí comiendo Que esto que el otro Entonces, capaz ya van a ver Jugadas directamente Del partido Y todo eso Pero bueno Voy a ver si capaz Lucho O Dami Que son las personas Que me acompañan hoy también Que paso Si no te agradezco Espero que no me dejen solo Y que vengan hijos de puta Porque si no los mato Voy a ver si puedo grabar Con el teléfono A alguno de ellos Viste Estando ya ahí en el lugar Y que se vea todo Y nada Pero básicamente Nuestro día resumido Son las 9 de la mañana Desayunamos Ahora nos vamos a dormir Nos levantamos Al mediodía Tarde A la tarde mejor dicho Almorzamos No sé qué poronga Seguramente me pido un rap O algo Porque soy un pajero Que no va a cocinar Después de ahí Nos vamos al gimnasio Musculamos Les muestro Cómo es la rutina Del gimnasio Volvemos a casa Merendamos Después de la merienda Nos quedamos boludeando O no sé qué carajo Vamos a hacer Algo vamos a invitar Y después de ahí Ya ahí partimos Para Villa Jardín No vamos para Caraza Directamente Vamos para Villa Jardín Porque vamos a cenar A lo de Franco Roldán Que vendría a ser gente Como el referente De la SU21 Que nos invitó a la casa Terminado de desayunar Me comí 5 churros De los 6 que compré Me tomé el té Y quedé Pipí cucú Así que Ya en breves Mientras que estamos viendo Casa o con hijos Voy a quedar dormido Así que nada Veremos a qué hora me despierto No sé si ponerme alarma O descansar Porque dormí dos horas nada más Y la idea es rendir bien A la noche Pero tengo que ir al gimnasio Porque quiero hacer alguna activación En el cuerpo O algo así Vamos a dormir Y cuando me despierte Le digo qué hora es Bueno gente Recién me levanto La verdad es que dormí bastante Pero no sé si tanto Son las 4 y media de la tarde Me calenté acá Dos medallones Y me voy a ir para el gimnasio Bueno gente Ya cambiado Listo para el gimnasio A esta patita papá Mirá, mirá Mirá lo que me tomo antes De ir al gimnasio Me tomo Listo de coca Vamos a ir al gimnasio Ya comimos Son las 5 Casi 6 de la tarde Estamos a medio tarde de horario Pero bueno Vamos a hacer un poquito De tren superior Así que ojalá este Marto ahí Que es mi gimbro Que siempre me acompaña Para que me grabe Si no va a estar complicado Después vamos a merendar Y ya después arrancamos para el partido Ya estoy un poquito cansado Mamado siempre espalda A veces me canse Tras que no pucho Y ahora vamos a hacer Fizzet Arranco con Fizzet 5 kilos de cada lado Me lo que la Zeta o la W No se muere dirán Va a costar Vamos gente Ya terminamos acá Les dije Quedé matado Se comenta Gente de Fizzet Más grande Es zona norte Se comenta Espero que el quesito Rondale esté preparado Para el partido de hoy Porque el balance Está preparado Así que yo hoy No pienso perder Ni regalar nada Así que nada Encima hay unos pares giles Que estuvieron hablando Sacando el equipo Así que los quiero ver ahí Estoy cansado No les voy a mentir Estoy un poquito cansado No estoy nervioso Estoy ansioso Tengo ganas de que ya sea La hora del encuentro Estar ahí Y jugar Para mostrar un poquito ¿Sabes lo que pasa gente? Se me acercan todo el tiempo Las mujeres Me dicen Mati Vamos a comer Mati Foto Vas a parar Yo estoy casado Yo estoy enamorado Yo no puedo Gente escucho con la cosa Ahora te voy a arrancar Ahora ando así Puro 30 mil de bolsaco Así que Vamos a ir llamando A los pies de caras 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 Bueno gente De oscura Estamos acá en Carasal City La Nube Partido contra la C21 Balance es historia gente Así que nada Vamos a parar Encontrados con los jugadores Los vamos a mostrar Y vamos a ir viendo Que andamos 1-0 1-0 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Te voy a pasar a mostrar, uno por uno, Nacho, al arco y arriba. ¡Gracias!